Bien amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo 10 videojuegos sobre Backrooms de lo más interesante. Algunos os sonarán, pero es seguro que alguno os sorprenderá. Quédate hasta el final y te garantizo que descubrirás alguna joyita. Si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete, pues vendrán más vídeos de lo más interesante, especialmente sobre Backrooms, ya que es un tema que realmente me encanta y me fascina. También puedes dejarme en los comentarios sugerencias o temas a tratar, no te cortes. Yo soy John Doe y esto es Espacios Liminales. Comenzamos esta lista hablando del juego Backrooms of Reality. Este juego comienza de una manera muy similar a los vídeos originales de Kane Pixels, en los cuales se puede ver a unos jóvenes rodando una especie de cortometraje cuando de repente el cámara sufre un fallo en la realidad y acaba cayendo a los Backrooms. Supongo que muchos de vosotros ya habréis visto estos vídeos. Pues bien, este juego comienza de una manera muy similar, pues aparecemos en una especie de oficina completamente solos donde podremos mover a nuestro personaje. Al principio es posible que no sepas qué hacer, pero si te fijas bien, encima de la mesa hay unos documentos junto a una nota que dice coloca los documentos en los archivadores. Si haces lo que te dice y te pones a colocar los documentos, pronto sucederá un fallo en la realidad y caerás a los Backrooms. Lo primero que nos llama la atención es lo bien que se ve este juego. Se nota que se ha hecho con mucho mimo, pues es una representación muy fiel de los famosos vídeos, con esos tonos amarillentos y la moqueta en el suelo. Tras esto podremos movernos libremente por el nivel en busca de pistas para intentar salir. Para ello deberemos descifrar un código y encontrar la salida, todo mientras nos acecha una criatura de lo más jodidamente terrorífica. Es un juego corto, pero cabe decir que fue creado en 7 días y es posible descargarlo gratis. Tras su éxito, su creador asegura que una segunda parte más larga está en camino. En este juego nos encontramos directamente en los Backrooms. Mientras el juego carga, podemos ver el título que dice que ha habido un fallo en la realidad, pero no tiene una dramatización como otros juegos. Una vez tomamos el control, podremos comenzar a movernos e inspeccionar el área. El diseño es muy similar entre todos ellos, especialmente los que son del nivel 0. Este de color amarillento con la típica moqueta cochombrosa. Bien, para completar el juego, tienes que encontrar una pared con un glitch, la cual se ve igual que la que puedes ver en el punto donde comenzamos. Esto, mientras tienes que comprobar tu reloj cada 30 segundos para no perder la cordura, pues cuanto más cordura tengas, más tiempo podrás sobrevivir. En él podrás ver el tiempo que llevas jugando y la distancia recorrida. Conforme vayamos avanzando, iremos escuchando cada vez más ruido de los más perturbadores, pero nunca llega a aparecer ninguna criatura, lo cual puede decepcionar a más de uno. El juego está desarrollado por Piona Plate Productions y se puede conseguir de forma gratuita en Steam. Bien, en este caso nos encontramos ante un juego bastante elaborado. De hecho, muchos dicen que es el mejor juego de Backrooms, aunque aún nos quedan muchas opciones, así que habrá que verlas todas para poder decidir cuál es el mejor. Si analizamos la estética, nos encontramos, como no, con un juego muy similar en este sentido, pero este juego introduce algunas mecánicas bastante interesantes que hacen que este juego se diferencie un poco. Como es común, comenzamos ya directamente los Backrooms, nivel 0, pero en este caso nos irán dando algunas indicaciones a modo de mensajes, como por ejemplo que mantengas tu salud mental meditando. Sí, así es, puedes pararte a meditar para mejorar tu salud mental. Además, en este caso, podremos hacer un sprint y correr más rápido, pero no será gratis, pues tendremos estamina y como ya sabréis, una vez que se acaba la estamina no puedes correr más y necesitas recuperarte. Otra mecánica bastante interesante. En este juego, también podremos encontrar objetos y utilizarlos para curarlo, como el agua de almendras, por ejemplo. A pesar de que gráficamente no está a la altura de otros, en este caso y debido a sus mecánicas, da la sensación de que no estamos ante una demo, sino ante un juego completo. Podéis haceros con este juego por unos 5 dólares en Steam. Al entrar en este juego, lo primero que observamos es que no es el típico juego de Backrooms con el típico nivel 0. En este caso, le han dado un toque diferente y ya no parece aquellas oficinas completamente vacías, sino más bien una especie de edificio con diferentes habitaciones. El apartado gráfico es de mis favoritos, pues tiene un toque pixelado que lo hace muy atractivo con luces tenues y colores apagados con sonidos bastante creepy, la verdad. Sí, sí, todo muy bien, John, pero ¿de qué va este juego? Pues como no podía ser de otra manera, hemos de escapar de los Backrooms. En este caso, las mecánicas son simples. Iremos encontrando audios en diferentes habitaciones de alguien que dice haber sufrido la misma suerte que tú, con mensajes dando instrucciones de cómo escapar y cómo llegó hasta ahí. La atmósfera de este juego hace que se sienta como si tuviésemos algo cerca todo el rato, dando mucho mal rollo. Sin duda, el plato fuerte de este juego es el final, pero eso os lo dejaré para que lo descubráis vosotros mismos. Otro juego que podemos descargar de forma gratuita. Hablemos de Here in the Backrooms. Este juego es como un polvo rápido, para que me entiendan. Nos encontramos de nuevo en el nivel 0, típico escenario con paredes amarillas y bla 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 bla. Básicamente, se trata de encontrar 5 documentos que hay repartidos por todo el mapa, pero hay un gran problema. Y es que no podemos hacer absolutamente nada de ruido, pues una criatura nos acechará inmediatamente provocando un sonido de lo más desagradable, recreando la escena del famoso vídeo de Kane Pixels. Como consejo, si te quedas quieto, hay una posibilidad de que este deje de perseguirte. Uff, cuanto menos intenso. Es posible descargarlo gratis, por cierto. Hasta ahora nos hemos encontrado que la estética en los diferentes juegos era más o menos similar, cambiando algunas mecánicas. Pues bien, en este caso cambiamos de nivel. Ya no nos encontramos en ningún tipo de oficina con ningún tipo de color amarillo. En Anemoiapolis nos encontramos recorriendo piscinas, pasillos y sótanos en primera persona. Además, introduce rompecabezas que nos permitirán seguir avanzando por las catacumbas durante los distintos niveles, pues si algo hace genial a este juego es que vamos entrando en diferentes niveles con diferentes diseños muy cuidados para este tipo de juegos. Una de las cosas que más llaman la atención es la figura que iremos viendo durante la aventura, pues no se trata de una criatura que nos ataque, sino más bien de alguien que nos observa desde la distancia. Eso sí, no te confíes porque en ocasiones nos aparecerá cerca y nos dará un buen susto. La sensación de claustrofobia en estas pool rooms es muy intensa comparado con los backrooms que hemos visto hasta ahora, una experiencia no apta para personas sensibles desde luego. Se puede comprar por unos 6 dólares. Antes de seguir con este juego, por favor, atención a personas fotosensibles. Las catacumbas de Solaris Revisited es un laberinto que cambia de perspectiva sin salida ni entrada. A medida que exploras, las formas de los pasillos y las esquinas se hacen momentáneamente evidentes y sus bordes se hacen visibles gracias a los patrones de las paredes, que se inclinan y estiran a medida que te mueves. Cuando uno se detiene o gira, el laberinto cambia. Las secciones que antes eran espacios abiertos se convierten en texturas planas proyectadas sobre paredes sólidas. No hay luz ni sombra que ofrezca a los ojos alguna pista sobre la verdadera forma de las catacumbas, solo los ángulos en los que parecen alinearse las diferentes texturas y los ilusorios puntos de fuga, sugeridos por unos bordes apenas legibles de las habitaciones. Es una sensación parecida a cuando miramos por un caleidoscopio. Tu cerebro se ve saturado cada vez más, y llega un momento que pierdes la capacidad de crear un mapa mental del lugar, lo que da a este juego un aspecto visual de una pesadilla psicodélica. Además, puedes importar tu propia imagen personalizada para usarla como patrón de las paredes, los suelos y los techos. Tus fotos se estiran y se acortan en una mancha irreconocible de píxeles cuanto más te adentres en el laberinto, antes de volver a su resolución original cuando doblas una esquina. Ver las imágenes del exterior mutiladas por las formas del interior resulta asfixiante, como si estuvieras atrapado en tu propio cráneo. Peor que una mala borrachera, vamos. Volvemos a los backrooms con la típica estética de los famosos vídeos de Game Pixels. Pero espera, a pesar de eso, este juego tiene mecánicas de lo más interesante que lo hacen de lo más refrescante. En primer lugar, nos encontramos al principio con una especie de creador de personajes, aunque eso sí, muy muy simple, pero que hace el juego mucho más interesante. Por ejemplo, podremos escoger entre una serie de voces para nuestro personaje o la profesión, como por ejemplo constructor, que incrementa la estamina, farmacéutico, que hace que las píldoras sean más eficientes, o incluso streamer, que da más posibilidad de encontrar ítems extraños. Otro parámetro que podremos escoger es la edad que queremos que tenga nuestro personaje, y según la edad que escojamos afectará a unos parámetros u otros. El gameplay es muy similar, con cámara en primera persona, una interfaz más típica de juegos comerciales con la barra de vida y otra para medir nuestra hidratación, cosa que en otros no aparecía. Los gráficos tienen el estilo de la Playstation original, pixelados, con dientes de sierra, lo cual le da un toque aún más perturbador. En este juego encontramos muchos más ítems con los que interactuar, desde cajas fuertes hasta entradas de ventilación. Además, con cada interacción verás un mensaje dando alguna explicación, de la cual podrás sacar alguna pista. Si consigues avanzar, podrás pasar de nivel, encontrando escenarios completamente diferentes con nuevos retos y rompecabezas, puertas con candados, destornilladores, cajas fuertes, agua, comida... Joder, este juego tiene de todo. Imagina que despiertas en la oscuridad, revisas tu bolsillo y encuentras un encendedor. Te encuentras en un lugar muy extraño y ves muchos pasillos que están llenos de cubículos de aseo, urinarios y lavabos. Comiezas a explorar la zona con la esperanza de encontrar una salida, pero los baños son un interminable y lúgubre laberinto de retretes. Eso es Toilet Rooms, un juego ambientado en un lúgubre y terrorífico escenario lleno de retretes, este habitado por extrañas criaturas como los Back Rooms, pero en este caso serán inodoros andantes quienes intentarán darnos caza. Tiene cubículos de aseo, lavabos, urinarios y muchas tuberías que hacen de este juego una experiencia realmente turbia. El juego se hizo en dos semanas y se puede descargar de manera gratuita, así que chequénlo. Bien amigos, pues hasta aquí el vídeo sobre videojuegos de Back Rooms. Espero que hayáis pasado un rato entretenido conmigo. Os dejaré los links de los juegos en la descripción. Si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete para ayudarme a crecer, te lo agradeceré eternamente. Yo soy John Doe, para Espacios Liminales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!